muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal primero y antes que nada muchísimas gracias a hidden trap por facilitarme un código quiero mucho a todo el equipo y a el pr os quiero gracias por contar conmigo para ser el primer creador que traiga el juego en nintendo suite vale el juego ya está en steam pero lo estoy trayendo en nintendo suite me han facilitado una pedazo de clave hoy mismo y le estoy metiendo fuego ya el juego ahora mismo está en inglés no sabemos si saldrá para más consola el juego se llama aura of world tipo de dificultad hombre moderada no tío hay que ver aquí los trofeos y todos no vamos a ver qué tal van a ser unos primeros pasos impresiones y tutorial de el jueguecito aura of world es parece un rock league bueno es un rock league en el que supuestamente cada ram si no morimos pronto va a ser 40 minutos klein ok vamos a ver primero pues eso el tutorial vale que yo estoy aquí hiper verde vale saltamos nos enganchamos podemos engancharnos a la pared vale perfecto a para hacer una a para rodar vale no lo había visto loco donde vas si ruedo no me da no vale correcto si vale vale si ruedo no me da lo pillo lo pillo lo pillo vale vale por ahora no quiero hablar muy alto vale vale para lutear sube para lutear para arriba luteamos el juego muy molón el juego pinta molón vale dinerito what vale vale hostia hay muchos controles tío eh muchos controles compadre eh hola que hago ahí me quemo me quemo what the fuck hostia el tutorial chaval no se como paso ahí tío ah vale 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 joder tío ya me está haciendo sufrir tío ya acabo de empezar muchos controles tío eh muchos controles compadre vale como subo ahí vale hombre menos mal que hay un poquito de curación me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre me cago en tu puta madre vale 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 niño muchos botones eh os lo digo ya eh bajadita de fps guapa no queremos bajadita de fps vale podemos tirar dos boomerang vale 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 ahora mismo estoy perdido gente necesito me muero joder vale caen cosas del cielo joder y me pincho tío cago en la puta de oro what the fuck a ver me estás vacilando ok dude lo pillo que cabrones tío que cabrones que cabrones que cabrones eh joder me cremo y me muero pero tío claro cago en la leche really vale eh que hago que hago ahora tengo una roca y que hago con esa roca tío ah joder what pero tío si tengo ahí ay dios mío vale 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 lo medio pillo y me quemo me cago en mi vida ay 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 joder tío el juego es difícil de cojones ya me avisaron eh bueno ya me avisó eh ya me avisó eh 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 la persona encargada que lleva el juego tío me voy a morir no cual animal claro que me muero tío joder que difícil y estoy muriendo en el tutorial cual animal de bellota what que difícil tío eh que difícil loco eh wow que difícil tío 10 minutos de puro sufrimiento what the fuck muchos controles tío muchos controles loco muchos controles tío balehor de grotos gindams vale eh vale lo empalo bajamos voy a morir cual animal tío voy a mirar cual animal de bellota tío soy carne de cañón tío en este tipo de juegos tío y mira que me gustan que me gustan los juegos retro tío déjame empalo no me pincho joder no te toques no te acerques eh no te acerques uff vamos niño es esto me cago me cago no me toques te reviento dame algo tío me da igual dame algo una poción tío uah sufrimiento joder puto sufrimiento tío puto sufrimiento tío ee 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 a mi no me escupa es asqueroso hostia no te reviento eh toma no me voy vale es que es una auténtica locura tío vale ahí ahí no me toques no me toques loco cago tu prima que es esto R podemos fortalecer eh si como lo fortalecemos dos modificadores misteriosos me da la gufa vale no tengo más poder venga vámonos el juego guapo eh pero uff hey over there over there do you think vale te he salvado crack a ver que me haces para compensarme eh vale thank you si 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 todas las gracias que tu quieras pero aquí hay que pagarlo de alguna forma eh se parece mucho a la banda sonora tío a a a a a vale llamémoslo así a a no puedo subir por ahí a a partes a lo diré a mortal kombat joder no lo digo ¿me puedo pinchar? I can't wait fun girl for jumping no sé que tengo que hacer tío no sé dónde tengo que ir no sé dónde tengo que ir tío ah vale 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 joder es que al no ser azul al no ser azul no sabía 12 de 29 stage ¿qué dices loco? ¿te queréis ir al carajo? ¿cuántos tenemos? vale puedo comprar esto tío eh a venga vale ¿puedo subir ahí? no vale vale pero tío ¿cómo te caes? ¿cómo te caes y me quitas vida? hombre vale vale ya es que estoy haciendo ya estoy haciendo un poquito de fuego con el arma vale arriba a la derecha tengo el mapa no me había dado cuenta tío estoy súper abrumado con tantas cosas que hay tío estoy súper abrumado por cierto gente el juego sale la semana que viene no lo he dicho con el hype vale cago en la leche ¿what? ¿se ha bugueado? te voy a enojar por pocos te mataré ay dios mío ¿y ahora qué hago? ¿yo aquí? va 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 ¿y ahora? ¿pero qué haces? vale, vale lo pillo te reviento ¡oh my god! la he liado me cago en la leche vale, vale ni tan mal no tengo poción ¿no? no tengo nada tío estoy muerto estoy más muerto que muertín ¡y yo tío! estoy muertísimo tío ah, estoy súper muerto ¡buah! ¡corre! estoy súper muerto tío vale what the fuck vaya vaya estacazo me acabo de pegar el noto tío ah tío aún no estoy muerto tío tiene que haber un milagro para que yo me pase este jefe tiene que haber un milagro para que yo me pase este jefe tío vale los milagros existen tío espera como me queda uno tío no tío me ha cogido aquí me ha cogido aquí a contramano tío me cago ¡buah! ¡buah! bueno, por lo menos hemos subido de nivel, ¿eh? no, hemos conseguido nuevas cosas vamos a ver vamos a ver continuo vale volvemos aquí vamos a ver qué es lo que hay por aquí podemos comprar cosas podemos comprar cosas que nos harán eh... vale hacer más fácil la siguiente RAM vale vale nos harán más fácil la siguiente RAM dejadme que voy a verificaros cuando sale ¿vale? para confirmaros lo 100% y aquí vamos a poder mejorar o comprar cierto equipamiento vale, vale el juego está bastante bastante interesante está muy muy interesante ya os digo el juego sale el 24 de septiembre ya está en Steam pero sale ahora para la versión también de Nintendo Switch que es la que yo estoy jugando gracias a Hidden Trap que muchísimas gracias por confiar en mí muchísimas gracias por traerme estos huevecitos y quería mostraroslo porque sale el día lo vuelvo a repetir 24 de septiembre así que bueno muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado esta ha sido mi primera RAM un poquito abrumadora con una gran cantidad de cosas espero que os haya gustado y si es así porque le deis a like que compartís que os suscribáis que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y y Gracias por ver el video.